¡Aquí estamos, amiguitos! Todo tranquilo por ahora No sé si vi en los barcos allá A lo lejos, ahí le voy a poner ahí A lo lejos se ven los barcos Hay varios barcos La verdad que nos hizo lindo día hoy Ya anda Santiago Bueno, ahora todo tranqui No he picado ni un bagre Vamos a seguir esperando